Cuatro autopistas que recorren las regiones de Cataluña y Aragón han quedado libre de viajes. Esto sucede tras la expiración de las concesiones que mantenía la compañía Avertis y por lo que a partir de este miércoles más de 550 kilómetros de vías de alta capacidad han quedado totalmente liberadas. La concesionaria Avertis esperó hasta la medianoche del martes para hacer efectiva la gratuidad y finalizar décadas de pago. Los conductores han celebrado la noticia. Nosotros que somos consumidores cada día, pasamos cada una, dos, tres veces y más, pues a partir de ahora pues nada, un ahorro. También venimos mucho a la playa y claro cada vez que veníamos era pagar peaje y nos parecía injusto, entonces es una fiesta para nosotros. Pero la liberación de las cuatro autopistas supone un reto para el gobierno español. Ahora deberá buscar alternativas para que sigan siendo competitivas, sostenibles y con el visto bueno de la UE. ¡Dambé! ¡Dambé!